Dos. Hola, soy el ingeniero arquitecto, Sandra Ruda Pilleta. Estoy ayudando aquí a la comunidad de San Marcos Asociar. De antemano les agradecemos el apoyo que hemos recibido aquí en esta comunidad. Falta mucho por hacer. Nosotros estamos apoyando desde el punto de vista arquitectónico, estructural. Hay muchas casas que están lastimadas. Hacemos un llamado a Protección Civil para que nos apoyen en el aspecto de poder liberarnos los dictámenes y las casas que están en verdad en condiciones ya de demolerse se puedan hacer porque son un riesgo para la comunidad. Entonces les pedimos, repito, ese apoyo para poder liberar estos dictámenes y poder seguir trabajando de una manera ordenada y poder limpiar la zona, evitar que haya riesgos para la misma comunidad y poder en un futuro no muy lejano y también contar con su apoyo para poder volver a reestructurar y volver a hacer las viviendas de varias familias que se quedaron por este sismo. Sin ellas están viviendo en albergues y que se pueda hacer nuevamente sus casas. Entonces les pido que su apoyo no quede en el olvido y que sigamos trabajando para esta comunidad como para otras zonas del Distrito Federal que también han sido lastimadas. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha estado haciendo aquí en Santa Rosa? Bueno, hemos estado visitando viviendas. Están algunas en riesgo, muy malas condiciones, cada uno muy lastimadas estructuralmente. La verdad no están en condiciones ya de abicarlas. Estamos dando ese dictamen de una manera extraoficial. Quien no tiene que avalar es protección civil. Y en otras viviendas, bueno, también darles esa tranquilidad a los habitantes de que no son fisuras de daño y que pueden seguir perjudiciándolos. Esa es nuestra laboración.